¡Te grabé, pete! ¡Alca, Alcapone, Alcapone, una foto, una foto! ¡Éralo, el perro! Una foto de los que nunca han muerto. Eso, cabrón. Puro pinche Timberga aquí. Gracias, señores. Soy su ídolo. Digo, su fan. ¿Cómo? Eso. ¿Cómo era, güey? Me puse nervioso. Soy su ídolo, güey. Alca, pues, soy su ídolo. ¡Eh, Noni, Noni! ¡Chúpame un huevo! ¡No, no, yo no! ¡Eh, dejá de morir, hijo puta! ¿Puede decir, chúpame un huevo al micrófono? ¡Qué pesado, tío! ¡Dilo! ¡Ese está peleando! ¡Ojalá te vuelvas a morir! ¿Qué le pasa? Pujidos, una entrevista. Pujidos, Pujidos. Una entrevista para el Canal 7. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí reportando desde el Canal 7 para TV Azteca. ¿Cómo se siente el señor Pujidos de estar aquí? ¿De la chingada? ¿Por qué, señor? ¡Pujos, le me estás quemitando! ¡Puta madre! ¡Hasta aquí la entrevista! ¡Adiós! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Tapeta a los hijos! ¡Giendo a mis pinches deditos! ¡Publo, Publo gay! ¡Publo gay! ¡Publo gay! ¡Publo gay! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Ey! ¡Una entrevista, señor! ¡Para el Canal 7! ¡A ver! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Estamos aquí desde el Canal 7 para el Canal 7! ¡Qué tal, Publo! ¡Güey! ¡Qué tal! ¿Cómo estás? ¡Aquí todo bien, todo bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Eperando, hermanos! ¡Esperar! ¡Eso sí! ¡Concuerdo totalmente! ¡Señor! ¿Qué se siente ser de Culiacán? ¡No, pues la verdad es que allá hay los burros gas! ¡Tan buenos los burros gas! ¡Allá en Nogales, güey! ¡Por allá está un... ¡Arribu! ¡Ey! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Eh! ¡Señor! ¡Una última cosa! ¿A quién va a apoyar el día de hoy en el Culiac? ¡A mi novia, mi hijo! ¡A la Gabrimín! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¿Qué tal, señor? ¡Estamos entrevistando! ¡No nos interrumpa, por favor! ¡Ah! ¡Disculpe, disculpe! ¡No mames! ¡No mames, señor! Pensó que sea una entrevista de verdad, güey. ¡Ey! ¿Qué pasó, señor? ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pues ahí lo vemos en el gulag, eh! ¡Le deseo mucha suerte! ¡Muchas gracias! ¡Y arriba, Culiacán! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya quedó, güey! ¡Eh! ¡Sácate la droga, no! ¡¿O qué?! ¡Que el único gallo bueno! ¡Eh! ¡Una foto, una foto! ¡Para la miniatura! ¡Sí, sí, sí! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡A apostar por él, a ver qué onda! ¡Ya quedó, ya quedó! ¡Ah! ¡Pinches, señor! ¿Qué tal, Barca Gamer? ¡Una entrevista para el Canal 13! ¡Dígame, dígame! ¡Pero acá, señor! ¡Por favor! ¡Ah, ya voy, ya voy! ¡Ándale! ¡Préstamelo, güey! ¿Qué tal? Aquí estamos reportando desde el Canal 13 en directo desde El Desafío. Estamos aquí con Barca Gamer. ¿Qué tal, Barca Gamer? ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Juan. ¿Cómo estás tú? No, me llamo Juan, cabrón. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel, mucho gusto. Ah, una disculpa, Miguel. Muchas gracias por invitarme al programa. Sí, este... ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Listo para el Gulag? Eh, pues sí, un poco nervioso por, vaya, nuestros compañeros que se han enfrentado. Sí, bueno, señor. Oiga, me comunica aquí el productor que si puede hacer un waterdrop. Híjole, hermano. Eh, la verdad, no me encuentro en las capacidades actualmente para hacerlo, pero si quieres, para la otra. Ah, muy bien, señor. Muchas gracias, eh. Y una disculpa. Eh, pues bueno, señor. Gracias por su entrevista y con cuidado. No, no, usted con cuidado. Ahí nos vemos. Sale, güey, ya quedó. Oye, saca el churro, ¿qué? Órale, de una vez. Pues sí, güey. Al chile ando bien erizo, güey. Quiero un pinche droga. Échamelo, échamelo. ¿No traes, no traes? Traigo una línea, güey, pero pues te la vas a acabar toda con esa pinche nariz. Hija de su puta madre. Ya me conoces. Sí, pues sí, güey. Bueno, pues ya, ni pedo. Pues después del Google, algunas tachitas, ¿ok? Sí, sí, sí. Ahí consigo otro periquito. Dale, dale, pues. Bueno, pues ahí me avisas. Sale, gracias, eh. Oye, oye, oye. Fugroso. ¿Qué pasó? No me digas así. Bueno, tú, Ferdinita, tú, deberías decirle al churro, güey. Ay, cómo hacerlo, güey. Pues que te ayude con lo de la armadura, güey. Ya que, bueno, como no te ayude en otros aspectos, güey, debería apostar su armadura para que te dé pues lo que gane, ¿no? ¿Verdad? No creo. Ya estuvimos entrevistando a Perita, güey. Y al parecer, a menos de que el casino no haga cosas chuecas, esto está ganado con Destry, viejo, eh. Ok. Pero... ¿Y has visto al churro? Sí, por ahí anda el pendejo, ahí anda, ahí anda. Ok, voy a buscarlo. Dale, dale, mija. ¡Churro, churro! ¡Ey! Ven, ven, pendejo. Están experimentando con los... Ya me vas a regañar, a ver. Pues mira, así está la situación. Medio Latinoamérica está enojado contigo todavía y me acaban de plantear una idea. ¿Puedes apostar tu armadura por tu mejor opción y así duplicarla y darme tu armadura que ganes para que Medio Latinoamérica se deje enojar contigo? No mames, pero ¿a quién le voy, güey? Al Destry. Ah, claro. Oye, sí, ¿eh? Pues sí. Destry, claro, claro. Sí, también tu tótem, dice, acá también. Sí, es el... El tótem me la estaría jugando, creo, ¿eh? Sí, pero dice... Oye, pero si te pones a pensar que voy a estar sin armadura durante un muy buen largo tiempo... No digas pendejada, haces el gulag, cabrón. Por eso, pendejada. Yo ando full de amante, pinche putito. Ok, ahorita veamos. No, si no lo haces, ya te dije, eh, te va a odiar Medio Latam. Ahí te la voy a tirar, güey, tú la puestas. ¡Qué bueno que reivió! ¡Arriba Culiacán! También verga los bailes, güey. ¡Ay, cuánta la chingada! Escúchame, Dios, por favor, escúchame. Ave María Purísima. Producciones Pérez Corajidos de todo el mundo, nos hemos reunido para inmortalizar en este evento la supervivencia o el fin del camino de grandes leyendas en Death's A-F-E-O. Aquí, en el desierto de los sueños, el hostil entorno es elegido por Twitch Rivales, siendo el perfecto lugar para el gulag, sobre aquellos duelos de héroes que dejarán a la suerte del gatillo su historia. ¡Oh, su puta madre! ¡Como el de Arcadia, güey! Este está perro, güey. Este está... Este mola, ¿eh? A ver cómo está, güey. El perita contra Desti, hijo de su puta madre. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es lo importante, güey. Voy a apostarla en ocho. Todo Desti, todo Desti, todo Desti. Voy a apostarla en ocho. Todo Desti, a Desti, a Desti. No me equivoqué, todo bien. ¿Dónde tienen los precios? Oigan, oigan, ¿se puede poner la madura así, no? La voy a apostar, güey. Sí, pero tardan en que te la den, ¿eh? Ten cuidado. ¡Oh, la verga! Ve cuantos doten, cabrón. Se la están jugando, mira, güey. Pues a la verga. ¿Qué, qué? Pues qué, güey. A la verga. El cofre de la izquierda está vacío. Güey, ¿y aquí? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó, churro? Ah, apuesto Mario. ¿Qué apuesto, güey? ¡Green! ¡Green! ¡Apostemos la base! ¡Green! ¡Apostemos la base! ¡La base! ¡Apostemos la base! ¡Ha puesto mi alma! Oigan, ha puesto en algo, loco. ¡Estaba vacío en esto! Güey, no tengo niveles. ¡Dime! Nos vamos a ir bien cogidos todos. ¡Hey, si pierde Destri, iniciamos vanilla todos, ¿no? Sí, pues. Literal. Algún modemad de la piscina. ¡Si pierde Destri, desafío diablo otra vez! Güey, el canto muerto a una persona. ¡La verga! De una vez nos vamos a la verga. Güey, me robaste. ¿Me devuelve lo que me robaste? ¡Le dio, le dio! ¡Le metió un puro headshot a la verga, pariente! Este va a ser el primer KO. KO of tonight. ¡Yeah, yeah! Mira, pobre Perita. Se le ve muy, muy nervioso. Va a perder, yo creo, ¿eh? Está muy nervioso. Oye, pero si te escuchan, amigo. ¡Qué mamón, güey! ¡No! ¡Destri! Está muy nervioso el Destri, güey. ¡Sin nervios, mi Destri! ¡A huevo, a huevo! Cero nervios. Modo perra. La tiene, güey. La tiene, güey. La ha metido un solo tiro, güey. El Peri... El Peri... El... El... ¡Ah! Si ganas Destri, no mames. ¡Ojo! O sea... ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Venga, venga, güey! ¡Concha de tu madre! ¡15 segundos! ¡No te la juegues! ¡Te la está jugando el Destri! ¡Se está confiando ahora, güey! ¡No, buena, 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 güey! ¡Buena, verga! ¡La verga! ¡10 segundos! ¡Ya ganó, güey! ¡Ya ganó, güey! ¡Ya ganó! ¡Primer round! ¡Primer round para mi perro! ¡Vergártelo! ¡Vergártelo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Bueno, bueno! Destri, vas ganando uno. ¡Ay, ese tío! ¡Ya no me toque! ¡Round 2, güey! ¡Round 2! ¡El round decisivo! ¡O el round que lo empata todo! ¡Y vale, verga! ¡Cállate, Aldo! ¡Sí, Aldo! ¡Cállate! ¡Pelea, cabrón! ¡Va, va! ¡Que no se quiere arriesgar! ¡No la quiere cagar, Perita! ¡Es tu oportunidad! ¡Venga, güey! ¡Venga, venga! ¡Testri! ¡Ahora es tu momento, Perita! ¡Testri! ¡No, no, no es! ¡Tale! ¡No lo es! ¡Perita no 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 es! ¡Un tiro, güey! ¡Un tiro y ya! ¡Ya, quédate quieto! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Ya la tiene, ya la tiene! ¡Ya chingamos, ya chingamos! ¡Nos hicimos ricos! ¡Vamos, Perita! ¡No causa nada! ¡No causa nada! ¡No causa nada! ¡Mañana ganamos el evento! ¡Grasa, Destri! ¡Mucho, todo tuyo! ¡No causo, no cuento! ¡A huevo, perro! ¡Me matamos, Destri! ¡De Estri! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Mátalo! ¡Humillalo! ¡Más! ¡De Estri! ¡De Estri! ¡De Estri! ¡De Estri! ¡De Estri! ¡De Estri! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Somos ricos! ¡A huevo! ¡Tenemos dinero! ¡Somos ricos! ¡Tenemos dos totems, cabrón! ¡Un chingo de manzanas de oro! ¡Y dos manzanas de noche! ¡A huevo! ¡Así que esta ronda la gana de Estri! ¡A la verga! ¿Y eso? ¡No mames, son demasiadas, güey! ¡Sólo quédate en el agua! ¡Sólo quédate en el agua! ¡No, no, o sea, con la corriente no avanzan los puñetones! ¡Mira, ven! ¡Mira, ahí aparece lo del warden, güey, en los sonidos! ¡Chingas a tu mierda! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ah, guay, en el! ¿Es un warden de suave? ¡Eso es aquí! ¡Esta abajo, está abajo, está abajo! ¡Es abajo, está abajo, está abajo! ¡Virga! ¡Para avanzar, güey, por favor! ¡Shifteado y saltando, shifteando y saltando! ¡Nada de gritar el shift! ¡No, mira, en el! ¡Avancen ya, avancen! Ya vamos, no voy a retirar ¿Abajo de nosotros ven el nombre? Vengan para acá, acá hay otro equipo Y están arriba, creo que el guardia no llega hasta acá Creo que está más abajo Aquí hay más gente ¿Dónde se consiguió el material, supuestamente? Son como unas torrecitas Blancas Hay mucha gente abajo ya Esas que tienen el cubito Que parece una heredita pero blanca Pero es que no sé dónde está exactamente Si bajo los bloques de experiencia o qué Yo no vi por dónde bajaron Aquí adelante Ahí anda No veo de esos bloques, ya lo sé Yo quiero bajar, pero no sé dónde hay más bloques A la verga Barco otra vez También murió silver Ese güey ya se mamó Sí No veo bloques ya de esos, güey ¿No estarán ahí en la puerta que se ve al fondo, güey? No, por ahí se salió gente, güey No, que yo sepa, güey Mira, anda el dedo como si nada Abajo le vale verga ¿Dónde? Verga, güey Pero yo no sé si bajar, güey Ah, ahí está Mira, ahí está la piedra ¿Me ven, güey? ¿Dónde están, güey? Yo sigo aquí en la... Donde hay agua ¿Tú? Oye, ¿dónde están todos? Del otro lado, güey Hay mucho mineral ahí en esa montañita, güey Pero ahí hay dos guardias Ajá, ajá Justo en la moneda Donde salen, creo que ahí es donde hay más No sé hasta dónde pueda bajar yo a la mierda Pues ahí salen, cabrón No han aventado ningún rayo, güey ¿No hace raro? ¿Cómo no? ¿Y cómo se murió barca? No lo vi, no lo vi Por rayo, güey Ah, ya te encontré aquí ¿Tienes paladent, Mario? Sí ¿Me regalas una o dos? ¿O las que sea tu voluntad? Sí, pero vente para acá Venga, tú ahí les besos, güey Aquí estoy, güey ¿Tiramos algo aquí? Es que es un arma de doble fiel o bajar, güey Porque de arriba están disparando Y te van a escuchar No sea culo Y baje, Juanito Baja tú, Tuntún Tráeme Es que 20 bloques No mames Apenas se voy a poder Un bloque Es 2000 bits ¿Cuánto? 2000 bits cada bloque, güey Mira el pinche viejo Joto ahí anda ¿Cómo que abajo hay más, güey? Sí, hasta abajo hay más, güey ¿Qué, güey? Me debes uno, me debes uno ¿De qué hablas? Yo voy entrando A la verga Este es mío, este es mío, Juan Me abre a la verga, Juan ¡Juan! Este es mío, este es mío Vamos a sacar el agua Este es mío, este es mío Este es mío, güey, ya vi Este es mío, este es picante Es mío, es mío Pícale, pícale, viejo Pícale, viejo No me puedo mover El bloque es que no se rompe, ¿o qué verga? Yo traigo ya 47, güey No, no es cierto Traigo uno, güey, no mames Traigo 23, güey Buena broma 23 Pues yo ya, güey, tengo 17 Yo sí creo que ya se acabaron Yo llevo 3, güey No, amigo Oye, también La espada y el pico, pico Hay mejores con esto O no más la armadura Creo que no más la armadura, amigo Por ahora, no sé, la verdad ¿Qué haces con los 16? ¿Tienes? No, mami, yo tengo 4, güey ¡Espanía más, mi ded! Pinches roques indestructibles Uno escondido por ahí Sí, güey, de hecho, qué pedo Estos son los que se quitan más fácil Con la asada, ¿verdad? Los del piso, sí ¿Guarden? ¿Por qué sí es oscuro? Eh, no sé Ah, queda uno, queda uno Ok ¿Cómo no es una verga? ¡Cuba, se tuvió otro! ¡Espanía otro! No, igual ya no hay nada abajo Ya no hay nada abajo Ya está los quejado No, no, queda un guarden Queda un guarden No, pero el guarden no da nada O sea, ya no hay para picar ¿Ah, ya no hay para picar? Ya no, ya está los quejado O sea, no vale la pena que lo maten Es mejor irnos Pero, ¿hay alguien allá abajo con el warren? Pobrecitos, o sea Les dije, ya no hay abajo ¡Vámonos! No, pues ya vámonos con nosotros Pues ya, una verga Vente ¿Puede afogando por ellos o qué? Darik, está lag, Darik, está lag Ayúdenlo Pues vámonos ya, ¿no? Vámonos, ¿no? Vámonos, vámonos Ya, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, somos suficientes Vamos, vamos, vamos Para abrir camino Vámonos, vámonos No mames, güey, que Ren se murió Güey, están ganando un chingo de mobs Aguas ¿Era con...? ¿Qué, coole? Te voy a dar otros cuatro Para que te hagas otra pieza Gracias Ya serían tres, ¿no? Sí Ahora pues Oye, ¿qué más se ocupa Aparte de eso, güey? Eh, nada La enciclopedia ¿Seguro? Deditas ¿Y en la mesa de crafteo ¿Dónde? Eh, tienes que ir al spawn A comprar la runa Y después Aquí Con la runa ¿Y la runa dónde la compro, güey? ¿Con deditas? En el spawn En la maquinita ¿Te acuerdas? Vaya, ya, ya, ya Sí, cubos de lava Es más fácil Ya lo dije, cabrón Pero ¿Dónde me saco La puta lava, güey? Del culo Ya me esculqué Y no traigo nada A ver si alcanzo a hacerme No, güey, no voy a alcanzar, güey Porque ocupo ir al spawn Una opción sería ir, güey De una vez, ¿verdad? Al spawn Dejar cocinando esto Pero eso sería En un mundo ideal No haya robos Ni nada No, mami Ya me convertí en furro, güey Hablando de No, no es cierto Porque Winnie Pooh no existe Lo mismo, ¿no? F, pongas en forma Hijo de tu puta madre Mira, pendejo Mira, pinche no te apendeja Mira, hijo de tu Mira, pendejo Mira, pinche no te apendeja Estúpida, men Mira, órale Oye, Juan ¿Tienes cuatro de scrap Que te sobren, güey? No, te vas viendo, viejo ¿Cuántas tus pies tienes? Nada, güey Nada, güey Valiverga, güey Valiverga, la verdad Sácate unos scrubby Ay, pendejo Eh, hijo de tu Eres tú Eres tú Yo sabía que eras tú Yo sabía que eras tú Pedazo de mierda Yo sabía que eras tú Hijo de tu puta madre Regresa Ve para acá, pendejo Ve para acá, pinche pendejo Me hubiera puesto en el casco, güey Qué pendeja soy A verme como Thor No, pues ya ni modo Quack